Buenas noches. Sean bienvenidos a este primer webinar con Mario Ventura. Gracias, Mario. Les quiero hablar un poquito de quiénes son fotógrafos emergentes. Fotógrafos emergentes es una comunidad de fotógrafos unidos por la pasión por la fotografía. Nuestra visión es ser una fraternidad internacional. También nos enfocamos en el crecimiento personal y profesional, funcionando como una plataforma para lanzar a todo aquel que demuestre pasión por la fotografía. No somos un club, tampoco somos una asociación, somos una fraternidad de fotógrafos. Nos gusta crecer juntos y el egoísmo no es una de nuestras características, sino la amistad. Así que sean bienvenidos a este webinar. Y les cuento que hace poquito, el fin de semana, trajimos a Irán López desde México. Tuvimos un taller, un workshop genial. Éramos casi 30 fotógrafos. Y pues bueno, siempre seguiremos haciendo más actividades para ustedes. Y ahora sí, bienvenido, Mario Ventura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, lista, lista. Para entrarle al Photoshop, al Photoshop, me dijeron que se dice. Y cámara roja, ¿verdad? Sí, así es. Pues bueno, para los que no me conocen en persona, pues bueno, yo soy Mario Ventura. Y habíamos planeado con Aura hacer un como, un workshop más o menos de Photoshop. Pero estábamos viendo cómo realizar, si realizar lo físico, todo para que pudieran, como que la mayoría de personas, estar, pues, que no se lo perdieran. Y se nos ocurrió la idea de hacerlo así online. Así que cualquier cosa, ya saben que pueden preguntar. Ahí ahora va a estar atenta a sus preguntas. Sus preguntas las pueden hacer por medio de los comentarios, en los posts que pusimos los links. Y pues bueno, entrémosle a Photoshop. ¡Eso! Vamos a hacer dos imágenes del día de hoy. Aquí se me coló una, pero bueno. Vamos a tratar de una de paisaje o de arquitectura. Y una de, pues, de retrato. Ambas están en formato RAW. Bueno, de primero, ¿por qué RAW? Hay una gran diferencia si nosotros venimos y disparamos nuestra cámara en JPG, en formato de imagen, a dispararle en RAW. Ya que el JPG viene y comprime las imágenes. Eso no nos da la oportunidad de venir y editarlas, o sacarle como que el mejor provecho. Tampoco es como hacer trampa o usar Photoshop o revelado RAW. Eso es algo de lo que vamos a ir demostrando y ir como arreglando. Así que no sé cuál prefieren de primero. Ustedes, ¿cuál decís, Saura? Bueno, yo creo que ahora se nos quedó dormida. Pero bueno, vamos a iniciar. No, aquí estoy. Es que estoy concentrándome. Es que, guau, es tanto lo que hay que ver. Yo soy, de veras, una principiante. Así que yo soy la mejor representante de los que empiezan. Bueno, nos vamos a ir a Photoshop. No sé si ya se logra visualizar. Ya, ya se ve, Mario. Bueno. Sí, se ve perfectamente bien. Bueno, pues, esta va a ser la primera imagen. Si estuvieras aquí me das un pellizcón, ¿verdad? Sí, yo siento que está hasta acá. Bueno, esta va a ser la primera que vamos a tratar de retocar el día de hoy. Bueno, pues, como se pueden dar cuenta, es el atardecer. Esta la tomé en el Instamit, ahí en el Teatro Nacional, en el techo. Podemos darnos cuenta que hay, pues, bastante textura, hay bastante información por todos lados. Y lo vamos a ir explicando poco a poquito. Bueno, no sé si pueden ver dónde está mi cursor del mouse, que está encima del Instagram. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, ¿qué es el cámara RAW? Muchos lo pueden editar en Lightroom o este que es el cámara RAW. Yo en esta computadora tengo el 7.0. Está un poquito desactualizado, pero se puede manejar, se pueden hacer todos los ajustes y todo. Es recomendable tener el último cámara RAW, porque hay cámaras como la Canon 6D o la Nikon 7100, que no nos van a abrir los archivos, ya que este cámara RAW es un poquito viejo. Pero eso siempre es bueno tenerlo actualizado y además nos dan un poquito de más opciones. Bueno, vamos a explicar de primero la primera parte, que es en esta interfaz, donde, como les había dicho, nos da el histograma, donde podemos ver qué tan oscura o qué tan clara está la imagen. Como vieron ahorita que se está moviendo. No sé si sacó la luz. ¿Ahora estás por ahí? Sí, 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 acá está viendo, sí. Uy, es que hubo un apagón acá. Es que estoy pendiente de las preguntas, porque ya ahí están los chats, entonces ya sabes. Es que yo soy la secre del día de hoy. Bueno, pues aquí vamos a les ver explicando para qué sirven cada una de estas cositas, que nos van a ir sirviendo. También en la otra fotografía vamos a hacer lo mismo, pero no es lo mismo venir y revelar una foto de paisaje o de arquitectura a revelar una fotografía de retrato. Se hace muy similar, pero hay ciertas cosas que no tenemos que tocar, porque se nos testea hace un poquito. Pero bueno. ¿Cómo qué cosas no hay que tocar? Por ejemplo, el clarity es algo que en foto de retrato no se tiene que tocar, que es este. Este nos puede dar como... Ah, qué, sí. Muchos lo usan como para enfocar un poquito de más o para desenfocar, pero no es para nada aconsejable usarlo, ya que perdemos un montón de información. Entonces, este para retrato sí no se maneja. Bueno, como pueden ver, vamos a explicar desde acá, desde la temperatura. Esto es como ponerle un poquito más de calor a nuestra fotografía. La podemos hacer como un atardecer. No sé si se dan cuenta cómo ha ido cambiando, conforme la ha ido subiendo. O lo podemos hacer un poquito con una tonalidad un poco más fría. Hasta despedazar la foto totalmente. Entonces, esta foto fue tomada como a las seis y media, más o menos. Entonces ya estaba un poquito oscuro, pero igual la vamos a subir un poquito. Igual cualquier cosa ahora, también tú me puedes preguntar. Mira, Mario, dicen que no ven cámara RAW. Yo igual ahorita estoy viendo la pantalla y lo veo en negro, no veo la foto. ¿No ven la foto? Bueno, yo no la veo. Me están ahí, me están escribiendo allí que no se veo. Muchísimas gracias, no veo la Adobe Camera RAW, dice. No se ve el Camera RAW. Se quedó en el PS, dice. ¿Cómo? Ahora lo arreglamos. Ajá, te quedaste en el PS y ya no tiró el Camera RAW. No, ahorita lo vamos a arreglar. Eso está muy bueno. Dice, no se ve que están licuando, dice Willis Palatán. ¡Saludos hasta Shela! Tenemos pendiente ese viajecito, muchachas. Ahí está. Ahí sí ya lo estaba viendo. ¿Ya se está viendo? Ahorita ya no. No. Se quedó en negro. Vamos a ver cómo lo manejamos. Vuelvelo a cargar. Y ahorita lo arreglamos, chicos. Que están impacientes ahí, ¿verdad? Qué bueno que nos están informando. Por cierto, este sábado va a haber reunión, ¿no? De fotógrafos, por los que quieran llegar. Ya saben, a las 3 de la tarde, en la zona 1. Ahí visiten nuestro grupo que se llama Familia Energente. Están todos invitados. El único requisito es que les guste ser amigables. Ahí no peleamos. Ahí nos gusta crítica constructiva. Ya saben. Entonces, bienvenido, es el sábado. Ahí está la información. ¡Ah, ya se ve, Mario! ¿Ya se ve? Sí. ¿Ya se lo verá verás? Ahí estamos. Ahora, entrele a trabajar a ver si ya se sigue viendo. Pero sí, sí se miran todos los comandos y todo. Bueno. Pues sí. ¿Cómo? Sí se ve la foto. Lo del lado derecho es lo que no se ven. Los comanditos. No se ven. Pero ya se ve la foto. Ya si le dices el nombre, pues... Bueno, vamos a... Se volvió a poner negro. Bueno, ahorita creo que se va a multiplicar un poco la cámara, pero va a ser para que lo puedas sacar. Ah, ok. Vamos a arreglarlo. A ver. Ya saben, eso es lo que es. Estamos sacándolo en vivo, entonces no es normal. ¡Eh! Ahí está. Hoy sí se ven todos los comandos. ¡Uh! Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar entonces. Como les explicaba la temperatura, vamos a ir un poquito más rapidito por el tiempo. La temperatura lo podemos manejar un poquito como era un atardecer, lo podemos hacer un poco más caluroso, moviendo la temperatura. O hacerlo un poco más caluroso, o hacerlo un poco más caluroso, o hacerlo un poco más caluroso. En este caso, lo vamos a ir dejando, pues, como... Yo creo que ahí está bien. La tinta. Es este comando que está aquí abajo. No sé si se han dado cuenta que muchas veces en las fotografías de paisaje, como que tira un poco ese color magenta. Entonces, este es el truco, miren. Aquí se van manejando los colores magentas y los colores un poquito más verdes. Entonces, creo que aquí lo podríamos dejar bien. Oye, Mario, y ahí no podemos todavía manipular solo el cielo, ¿verdad? Pregunta de principiante, ya sabes. Con estos comandos, bueno, vamos a ir paso por paso y vamos a ver cómo nos va quedando el cielo, ya que todavía nos faltan todos estos. Y si no, pues, les voy a decir qué herramienta también podemos usar para poder cambiar un poquito el tono del cielo. Bueno, pues, el exposure sirve para darnos un poquito más de luminosidad y quemar la fotografía, como están bien. O la podemos volver totalmente oscuro y perder nuestros datos. Si se dan cuenta, conforme voy cambiando el histograma, se va moviendo. Muchos fotógrafos recomiendan que el histograma siempre, siempre quede en medio. Y en algunas fotografías sí te puede dar así, pero hay otras fotos que en realidad te va a quedar un poquito más expuesto o subexpuesto, dependiendo qué tipo de foto sea. Entonces, hay veces que no le podemos hacer caso a la historia. El contraste, vamos a dejar un poquito alto, ahí está. Vamos viendo cómo se recuperó un poquito los colores. Oye, saludos desde Villanueva, dice Anderson Flores. Saluditos, Anderson. Saludos, Anderson. También hasta San Lucas, ahí el director de emergentes, Nils. Me sentí como en cabina de radio. Dale Mario, perdón por los renuncios. Ya sabes, hay que saludar a la audiencia. Bueno, el contraste nos va a servir para ponerle un poquito más de color o una tonalidad más fuerte a nuestros tonos en nuestra fotografía. O sea, en este caso tal vez no se puede notar tanto, ya que con el lente que se disparó pues tiene muy muy buen contraste. Entonces creo que no es muy necesario moverlo. Si se dan cuenta, mientras más contraste le doy, los colores se van poniendo un poco más vivos. Lo estoy haciendo así para que se puedan dar cuenta de extremo a extremo. Pero creo que no lo voy a tocar esta vez. Bueno, los highlights. Eso es algo bien importante, más para la fotografía de paisaje. Ya que muchas veces nosotros queremos recuperar los cielos en una fotografía o algún foco en donde estemos. que tengamos nosotros en nuestra foto. Como se dan cuenta, mientras lo voy bajando, el cielo se va a recuperar. No sé si lo notaron. Lo voy a subir. Si nos podemos dar cuenta del cielo ahorita, conforme vaya bajando los highlights, se va recuperando toda esa información. Y no solamente es con luz natural. Si nos damos cuenta, aquí en el Palacio de Justicia de Guatemala, ¿cómo se va a ir quemando? No se comienza a distinguir la letra. ¿Cómo se lo podemos bajar completo? Hasta ahí que es lo más que nos da. Y no destruimos nuestra fotografía y logramos recuperar ciertas áreas que estaban muy claras. Como les digo, no es lo mismo venir y editar un retrato a editar un paisaje. Nosotros hacemos esto en un retrato y destrozamos la piel de nuestra modelo. Los shadows. ¿Qué es lo que se va a hacer? Los shadows. Esas son las sombras que vamos a encontrar. Tal vez aquí se logra visualizar un poquito en los árboles. Lo vamos a ir moviendo un poquito. No sé si se dan cuenta. Vamos a ir a esta área. Conforme vamos subiendo los shadows, vamos recuperando. Antes no se miraban las ramitas de los árboles. Pero aquí lo fuimos recuperando. Pero al hacer esto creo que le quitamos ese color o ese tono a nuestra fotografía. Entonces ahorita sí ya podemos usar el contraste. Aunque los highlights, bueno, tampoco abusemos tanto, tanto, porque si no podemos destrozar nuestra fotografía. Es de ir jugando con estos valores. Bueno, los whites es lo mismo, casi lo mismo que los highlights. Si se dan dando cuenta, los claros o las partes blancas de nuestra fotografía, las podemos ir recuperando. O las podemos ir perdiendo totalmente de hacer caso a nuestra foto. Yo en lo particular, casi no utilizo mucho ni los whites ni los blacks, que va haciendo lo mismo. Que la vamos recuperando esa tonalidad negra a nuestra fotografía. Por lo regular casi nunca lo toco. Solo los primeros, los primeros cuatro comandos. Ahora nos podemos ir al clarity, como les había explicado. Esto muchas veces lo podemos usar nosotros para rescatar alguna fotografía. que tal vez pueda estar desenfocada o no. Nos vamos a ir al nuestro envase de Coca-Cola. Para que lo puedan ver un poquito cómo se va recuperando. Igual no es para, esta opción no es para enfocar en sí. ¿Cómo la siguiente será? Ay, qué chile, ¿eh? Una maravilla esa cosa. Aprovecho para saludar a Alan Vázquez, a Dani López, eso, en la zona que, en la zona 7 dice, no. Nando Flores, Juan Parozal, José Carlos Gómez, hasta Tecpan. Seguimos pues con Mario Ventura. Están ahí molestando mucho a todos, mira. Bueno, un saludo también a todos ellos. Estas últimas dos nos sirven igual para recuperar colores, para ir suavizando colores. Pero no los vamos a ir tocando por lo mismo que les decía. Ah, mira, dice que por qué no tocas los black, dice Nils y Alan Vázquez. ¿Por qué no tocas los black o para qué sirven los blancos y negros, dice? Que si los usas. Yo, como les comentaba, casi no los uso. En realidad, trato de usar más los highlights o los shadows. Los whites y los blacks. Tienen gusto personal, ¿verdad, Marito? Sí, también hay muchas veces de que los highlights, tal vez en esta imagen no se pueda apreciar, porque un cielo está bastante aceptable, pero muchas veces topamos nuestros highlights y todavía nuestra, nuestro cielo nos puede quedar claro, tal vez aquí lo podamos demostrar siguiendo el exposure. Y con los blancos todavía lo podemos ir recuperando un poquito más. O igual con los... Uy, chica, ya me enseñó a conectar. Sí, muchas, respeten, que qué linda me miro, dicen. Bueno, vamos a tocar otras cosas que son para mí, bueno, lo más importante, al menos en... En cámara, Rob. Yo creo que ahorita describimos un poquito nuestra foto. nos venimos a este aquí hay un montón de opciones que todavía podemos controlar es como ya dentro de photoshop donde podemos controlar nuestra tonalidad por medio de los niveles está está de detalle nos va a servir para enfocar aquí si le en esta si no sirve para enfocar como les digo no es lo mismo venir y bajar un paisaje a trabajar un retrato yo por lo regular nunca enfoco en cámara rob casi todo lo hago desde photoshop ya adentro porque aquí pero si nos damos cuenta cómo va enfocando nuestra fotografía tal vez nos vamos a fijar no creo que demasiado vamos a fijar en en estos muñequitos no pero sí que eran diferencia saludos a estar que ya se conectaba muy bien bueno casi de todos estos es el único que es que tocó y que nos sirve para enfocar pero si se están dando cuenta aparte que enfoca nos está creando el molestoso ruido nuestra fotografía o ese grano que a nosotros no nos gusta o sea es un poco o sería un poco contradictorio disparar a iso 100 para que nuestra fotografía no tenga ruido si nosotros a la hora de enfocar la igual vamos a agregar más ruido un poquito contradictorio pero al menos en paisaje es algo que no se nota mucho como si tuviéramos ahorita la piel de una mujer o de nuestra modelo y la enfocamos acá creo que nos ganamos un grano extra que no es necesario aunque lo podemos ir quitando ya sea con el más o con la o con el reductor de ruido pero igual vamos perdiendo esa esa información y esa textura que que si nos puede servir pero creo que en este paisaje no hay problema que nosotros vengamos y le podamos o lo podamos ayudar a enfocar a nuestro lente e así empezó nuestra fotografía así la estamos llevando ahorita todavía nos faltan tocar un poquito de más opciones de las que tenemos en esta opción venimos y podemos manejar como nos estamos dando cuenta este foco anaranjado está un poquito intenso diría una mi amiga esta es una paleta de colores como la que tenemos también en photoshop en realidad todas estas opciones las tenemos en photoshop pero en cámara raw las tenemos un poquito más a la mano y aparte no destrozamos tanto nuestro archivo editando la de acá nos vamos a enfocar un poquito en nuestro en nuestro en nuestro en este poco donde si vamos moviendo lo vamos un girafos cambiando el color igual acá cada color es una tableta donde tenemos nuestro nuestras tonalidad es nuestra saturación si queremos todavía un anaranjado más fuerte o si lo queremos un anaranjado más claro o más oscuro me enfoque más en este color porque es un poquito más fácil de venir y trabajar con todo esto pero bueno vamos a bajar un poquito a nuestro anaranjado para que no no se robe la presencia de este foco de nuestra fotografía vamos a trabajar un poquito con los amarillos se dan cuenta que aquí está un un amarillo que lo podemos igual hacer más tenso el color o dejarlo en blanco como que fuera un poco blanco incluso le podemos poner una tonalidad verde pero eso ya es a cuestión de gustos y depende de qué fotografía estamos trabajando si venimos y ponemos o activamos esta casilla nos va a convertir nuestra fotografía en blanco y negro igual si se recuerdan cada cada edificio cada foco cada árbol tiene una tonalidad de color vamos a regresarnos un poquito a nuestro foco que sabemos que es un anaranjado solo para que lo puedan visualizar y ese anaranjado muy bien aquí está preguntando algo Marito dice que si hay alguna secuencia recomendada para editar las fotos y saluditos y saluditos a Mario Hernández que preguntó y Gerardo y Giraldo Gerardo y Giraldo ahí está un flujo de trabajo me imagino para ajá exacto una secuencia o varía dependiendo la foto bueno por lo regular mis fotografías casi que las comienzo en cámara RAW para revelarlas esto es el sitio que estamos haciendo es revelar nuestra foto para llevarla a Photoshop o la podemos dejar tal y como está en nuestro revelado al menos en cámara RAW yo lo primero que vengo y trabajo es mi temperatura es una ventaja que tenemos nosotros sobre el balance de blancos y no cuando disparamos en JPG que de una vez nos queda nuestra fotografía ya con los valores que le pusimos y no tenemos mucho chance de venir y modificarlos igual el JPG lo podemos volver a editar y editarlo como que fuera un RAW pero no nos da esa flexibilidad como nos da un RAW puro de venir y jugar con él todo lo que querramos no nos da esa flexibilidad vale ¿verdad Marito? o sea si definitivamente tienen un JPG pues le dan ¿verdad? sí, sí se puede oye aprovecho me estoy pidiendo que salude a ver a Sigrid Sol Aguilar la novia de Juan Parosal ahí está la parejita bien enamorado bien como editas y Juan Pablo Cetina un abrazo mucha bueno pues hablando sobre el flujo al menos en cámara RAW yo lo primero que trabajo es lo que estoy prácticamente trabajando ahorita el exposure el contraste los highlights luego vengo y comienzo a enfocar mi foto como les digo si la fotografía lo necesita yo por lo regular trabajo mucho eventos cuando trabajo eventos casi que es cero photoshop todo lo que trabajo lo hago en el RAW entonces si vengo y enfoco desde acá pero no es lo mismo venir y enfocar a un grupo de personas que están posando para una fotografía de graduación o de boda o de 15 años a venir y retocar una model es un poquito diferente y se trabaja diferente entonces por eso como les decía enfocar prácticamente solo lo hago desde acá a cierto tipo de fotografía si lleno con mi flujo aparte de esto si es necesario quitarle nuestro ruido que aquí en esta en esta opción lo podemos quitar esta fotografía creo que no tiene mucho ruido pero vamos a ir en busca de ruido por lo regular el ruido se nota en áreas oscuras pero esta fotografía bueno creo que estos granitos van a poder ver aunque ya si se dan cuenta ahí estamos desapareciendo nuestro querido ruido igual igual casi no le subo mucho desde cámara rob yo por lo regular uso más photoshop pero siempre tiene que pasar por este lado mi fotografía bueno después de esto tal vez nos nos brincamos aquí donde podemos bueno esta es una opción donde nosotros podemos encontrar nuestro lente si esta foto hubiera sido tomada con un lente Nikon o un lente Canon es como un poquito más probable ya da la promoción ya da la promoción de una vez pero esta foto fue tomada con un objetivo Tamron entonces no lo encontró pero nosotros lo podemos hacer manualmente esto nos sirve porque si se dan cuenta bueno aquí tenemos las diferentes marcas de objetivos que están en el mercado que chilero eso no lo había visto y para cada marca hay un está pues casi que todos los lentes o los objetivos que nosotros podemos encontrar y para que nos sirve esto esto nos sirve para corregir nuestro lente si se dieron cuenta si logran distinguir al lado de donde están las viñetas y lo activamos odio no es un lente Canon pero lo vamos a poner ahí no sé si se dan cuenta que nos arregla esa distorsión que nos provoca nuestro lente vamos a poner los settings de nuestro lente que es un Tamron 2875 2.8 si se dan cuenta nuestra fotografía se reparó de los lados ay ese Alejandro Sandoval cuando no un saludo para la banda de la queche dice y un tropisaludo eso ay Juanpa pongan atención de luchada no se dan así perdón Marito dale bueno como les decía acá tiene aparte de estas opciones donde nos va a ayudar a recuperar esa distorsión que nos provoca nuestro lente está en la aberración cromática donde la podemos ir quitando tal vez ahorita bueno en esta no sé si tenga una aberración yo por lo general yo creo que los que me conocen muy de cerca saben que tengo un trauma con las aberraciones y que no me gustan pero yo creo que ahorita no vamos a encontrar en esta en esta fotografía por lo regular por eso me gusta mucho este lente Tamron porque es muy muy bueno la calidad de imagen si se dieron cuenta del contraste ya lo tenía muy exacto la la el color natural que nos saca no es por hacerle promoción pero es un buen lente también otra cosa importante era sobre actualizar nuestro cámara raw este cámara raw solo nos tiene este pequeño check para venir y quitar la aberración cromática en el 7.3 o 7.6 creo que es el último ya nos da un poquito más de opción de de quitar esos 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 magentas que nos ocasiona la aberración cromática pero en este momento solo tenemos la posibilidad de mostrar este check bueno otra cosa que arreglo mis fotografías es el horizonte mira una preguntita Marito la aberración cromática dice que qué es dice Willy la aberración cromática es ese desperfecto que nosotros tenemos en la fotografía ay vamos a ver si aquí si en una de estas se puede observar pero en sí la aberración la aberración es algo que que nos sale a los bordes por lo regular donde hay una luz donde hay un contraste de luz nos bueno es un poquito parecido esto no es una no es una derración pero se puede decir que es un poco parecido a esto mira Willy que nos puede salir a los bordes de nuestra modelo o o de nuestro retrato de nuestro paisaje es un borde así fusia o verde feo que a mí no me gusta pero por lo regular casi todos los lentes o los lentes de kit son los que nos dan o nos causan más aberración cromática y a la hora de imprimir la mano se nota bastante entonces si es algo de lo que me trato de cuidar pero hay veces que es un poquito imposible bueno como les he explicado nos pregunta Erick en que nos afecta la aberración cromática pues en este caso pues en como la nitidez de la foto verdad para que quede perfecta nuestra nitidez como les digo en esta fotografía no encuentro una aberración cromática si la miran ustedes me dicen donde me gusta mucho que se mire como una maqueta miren los carritos no la gran que chilero si aparte de que es una una bueno también se pueden preguntar por qué se mira tanta nitidez o tanto detalle no importando si está un poquito lejos o si es de cerca como se pueden dar de cuenta aquí tenemos el museo del ferrocarril se logra distinguir bastante aparte de que está un f16 nuestro nuestra fotografía el ente nos presta esa calidad que podemos venir nosotros mira una pregunta marito mira dice Juan Barrosal en caso dado no esté una marca en corrección de cámara por ejemplo él usa una minolta 50 milímetros 1.7 puede corregir con sony 50 milímetros 1.8 si si lo puede yo por ejemplo ahorita tengo un nikon 85 milímetros 1.8 en este cámara no lo encontré y sólo encontré el nikon 85 1.8 de que es la versión antigua pero igual me da el mismo la misma corrección yo creo que también lo podrías hacer aquí hay marcas que no que no están como el fish hay de de nuestro amigo nil ese es marca no sé no me recuerdo ahorita no sé si te recordas y eso que se le prestaba tanto saludos mil porque estás viendo el rock y no esa marca no la tenemos no ya no está acá yo lo que intenté fue utilizar el nikon 8 milímetros o 9 milímetros que es el fish es 10 milímetros pero en realidad no me sirvió de mucho utilizarlo no en esta fotografía porque en esta nos creó un efecto un poco raro pero no me sirvió mucho usarlo porque no ya 2 3 milímetros en fish hay es bastante un poquito plano y no no lo puedo usar pero yo digo que si lo puedes usar con cualquier con cualquier otra marca me desea semejante los milímetros de tu de tu lo que no tan tan ron dice nils nils está ahí ejemplificando la aberración cromática y con unas fotos bien chistosas bueno ok seguimos seguimos con esta foto como les decía aquí podemos arreglar un poquito más nuestra distorsión si se dan cuenta o la podemos corregir yo por lo regular de todos estos settings el que más uso es el es este el del horizonte porque muchas veces tomo la fotografía así y lo tengo que venir a arreglar o lo tomo así y lo también lo creo que venir a arreglar pero creo que vamos a solucionar un poquito para usarlo tal vez ahí creo que está bien esto nos sirve también para acercar y alejar nuestra fotografía aunque también podemos lo podemos venir y darle un o propiar nuestra foto que lo vamos a hacer para arreglar este 0.4 que lo pide aquí le podemos exagerar las viñetas a nuestra foto de una vez desde nuestra cámara RAW sin necesidad de irnos a Photoshop y aquí todavía podemos hacer la viñeta aún más grande no solamente que nos ocupe los bordes de nuestra fotografía sino que nos ocupe la mayoría yo por lo regular cuando es en paisaje bueno este es un una experiencia que me pasó a mí yo el año pasado fui a tomar una fotografía fui a tomar fotografía con con Nils y con Juan Salazar al ballet al cascanueces yo cargaba una cámara Nikon 5100 y le subí un un ISO de 3000 o 3200 no me recuerdo muy bien cuál es el ISO que da y la foto era muy ruidosa pero tenía la ventaja de que tenía fondo negro entonces lo que utilicé era por ejemplo aquí está mi modelo o la baletista y al exagerar mi viñeta y exagerar también mi borde de viñeta me creó menos ruido ya que fue como una capa salvadora de ruido entonces si se dan cuenta o las personas que vieron esas fotografías casi casi que no se miraba el ruido pero fue usando esto que lo fui rescatando para dice que si estamos licuando frijoles Mario que se oye una licuadora al fondo y en el domicilio los licuados dice que como son no yo creo que es el ventilador de la computadora es el ventilador mucha pero también podemos licuar en Photoshop bueno eso los gorditos los gorditos bueno eso es lo que yo uso básicamente yo creo que tú ahora me preguntabas un poquito del cielo o tal vez de una parte de nuestra foto está esta opción no me recuerdo como es que se llama pero con esta podemos venir y tener la opción o chance de poder editar más de la cuenta donde nosotros marquemos la fotografía va a ir cambiando según los settings que le tengo tanto oh ya entonces tal vez queremos un cielo un poquito más más tormentoso o más oscuro lo podemos hacer así también podemos volver a editar nuestro nuestra temperatura hacerlo algo muy muy frío otra vez un poco más de atardecer pero lo vamos a dejar en un término medio que están tomando mucha mira ya nos subieron una foto con un par de doradas a Isa no se vale nos dan carita saludos tan guapa y ahí están si se la están pasando bien dice que está re alegre el taller bueno esta opción nos va a servir para cortar muchas veces nosotros cuando venimos y hacemos el horizonte nos quedan estos sobrantes en nuestra fotografía vamos a ver si lo podemos ver un poquito más de cerca ya que pues arreglamos nuestro horizonte marito que donde sacaste este recuadro para lo decir lo que me estabas diciendo es que se lo perdió anderson flores donde lo sacaste un recuadro que sacaste con puntitos es en esta opción que está a la par de arreglar los ojos rojos con esta opción arreglamos se llama ah ya ya ok como les decía aquí podemos venir y arreglar igual podemos crear más no solamente uno podemos crear otro depende podemos seguir moviéndolo y crear uno ay que chilero ese también es bueno pero por lo regular vamos a crear solamente uno nuestro cielo para que lo ponga un poquito más de tormento tormento también esta opción la podemos usar es la que está a la par que tenemos un brush igual lo mismo solamente esta área va a ser editada de esta área con círculos por ejemplo la vamos a poner ahí vamos a por si se dan cuenta solamente esa ruedita fue la que cambió muchas veces esto nos sirve para aclarar ciertas áreas o trabajar ciertas áreas pequeñas donde nosotros no no queremos editar todo sino solamente una parte entonces podemos usar esta herramienta bueno pues una duda marito este video se va a grabar va a estar por la eternidad en youtube verdad yo creo que sí no es que ahí me está preguntando Marcela nena saludos Marcela que si lo que se perdió la primera parte y que si la puede volver a ver sí sí se puede yo creo que ahí va a quedar grabado bueno entonces vamos vamos a ver nuestra fotografía cómo fue que inició y cómo fue que la terminamos el antes y después ya esta fotografía por lo regular bueno a mí me gusta por si se dieron cuenta tenía bastante detalle la vamos a cortar un poquito para que nos quede a nuestra fotografía y aquí la podemos guardar entonces y nosotros ya no la quisiéramos trabajar en photoshop y la quisiéramos de una vez exportar y subirla a nuestro grupo de familia emergente la podemos venir y poner en jpg poner paisaje nuestro nombre y la calidad que nosotros la queremos si la queremos baja media o la queremos alta y la podemos guardar y ya se nos guardó la fotografía yo creo que aquí nos va a salir no sé si se logra ver esta fotografía esta computadora donde estoy trabajando como que no es muy rápida pero aquí ya nos guardó nuestra foto final ya convertida en jpg bueno vamos de una vez a empezar no sé cuánto tiempo llevamos pero lo vamos a hacer un poquito más rapidito con esta fotografía 49 minutos jajaja démosle pues al retrato y si tienen alguna duda de este paisaje muchachos escríbanlo y pues ya saben yo se lo digo aquí a Marito entrémosle entonces al retrato vamos a hacerlo un poquito más rápido igual vamos a usar las mismas herramientas que usamos antes por lo que ven esta como les decía en la foto anterior esta fotografía está bastante torcida no sé por qué disparo aquí creo que lo primero que voy a hacer va a ser arreglarme el horizonte como se dieron cuenta ahorita ya la arreglé el horizonte pero la vamos a tener que cortar con la herramienta que igual usamos ya nos quedó la fotografía la vamos a acercar un poquito vamos a subirle un poquito el exposure un poquito más bueno aquí como les decía no podemos venir y editar lo mismo un retrato a un paisaje si le quitamos todas las todo el highlights y todas las shadows se nos destrozó nuestra foto y creo que es algo que queremos evitar tal vez el highlight lo podemos dejar ahí el exposure pues lo vamos a subir un poquito el contraste bueno aquí vamos a usar nuestra técnica de viñeteo como se dan cuenta para que nuestra piel esté un poquito más clara y sana pero nuestro fondo se nos se nos fue un poquito lo vamos a hacer con las viñetas y fuimos recuperando nuestro fondo sin la necesidad de venir y tocar nuestra piel no me convence todavía el horizonte me gustaría mucho explicarles bastante un poquito más a detalle lo que es retrato pero es un poquito más tardado al menos yo en cámara RAW casi que estos serían los los settings que yo tocaría casi que no le tocaría nada más y bueno la vamos a llevar a Photoshop ya que muchas veces me han preguntado cómo venir y y que han visto fotografías para para degradar los colores solo que no sé no sé si se mira ahí ahora si se ve que ahorita se va a multiplicar la pantalla si no estoy mal y la última versión del cámara RAW es el 8.4 dice Alan a 8.4 pues si ya se mira la pantalla para que no nos pase otra vez lo mismo estamos en mira Mario Hernández es una pregunta dice ¿no será más fácil el Lightroom que el cámara RAW? yo bueno en lo personal me gusta un poquito más cámara RAW porque es más sencillo es para mí es un poquito más fácil todo lo tiene a la mano y aparte es algo que no bueno yo por lo regular trabajo más aquí adentro en Photoshop que en cámara RAW entonces se me hace un poquito más fácil trabajarlo desde ahí no pues otro día hacemos de Lightroom con Juan Salazar y ahí que escojan ¿verdad? yo creo que es como el gusto ¿verdad? depende de lo que quieran hacer es lo mismo la verdad es que ambos son bastante similares tienen las mismas opciones pero Lightroom es un poquito más bonito es más llamativo se mira un poquito más profesional ajá ok bueno estamos en Photoshop ¿sí? sí bueno como les comentaba muchas veces me han preguntado que cómo es que vienen y pueden degradar colores yo creo que en eso es en lo último que nos vamos a quedar por el tiempo pero bueno es una opción es una opción bastante fácil bastante sencilla si es a blanco y negro se pueden hacer de varias formas incluso en cámara robo se puede hacer pero lo vamos a hacer acá de dos formas bueno vamos a convertir nuestra fotografía en blanco y negro si se dan cuenta no vamos a tocar todas estas opciones que están acá porque nos vamos a llevar una eternidad pero si sigue mi cursor aquí en blanco ¿cuánto te tardas en editar tú una foto Mario? ¿cómo? ¿cuánto te tardas tú en editar una foto? es un trato depende depende cómo sea la fotografía y depende qué es lo que quiera hacer me puedo llevar desde 10 minutos hasta 5 horas que fue la que me llevé la que más tiempo me llevaba pero pero vale la pena ¿verdad? sí yo la verdad es que esto lo quería hacer también para que puedan ustedes como que venir y explorar el mundo de Photoshop ya que ahí podemos mejorar mucho nuestra imagen nuestra calidad de imagen nuestra imaginación todo y en realidad Photoshop nos trampa bueno como les decía bueno convertimos ya nuestra foto en blanco y negro le hicimos a la ayuda de esta capa o lo podíamos hacer desde acá y hacerlo blanco y negro pero bueno vamos a degradar colores en dos formas uno lo podemos hacer con el exposure que está acá no sé si lo logran visualizar y vamos a volver un blanco y negro corto ícono y lo vamos a a volver este blanco y negro un poquito más como retro o como esas fotografías que muchas veces miramos donde vienen y de gran colores está un poquito claro esta imagen la vamos a la vamos a la vamos a hacer otra vez la vamos a bajar un poquito nuestra con las curvas vamos a bajar un poquito y ponerlo un poquito más oscuro para que se pueda notar bueno nos seguimos aquí y si se dan dando cuenta al solo moverlo vamos logrando ese efecto que muchas veces nosotros queremos dar en nuestra fotografía vamos a acercar entonces lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer por medio también de nuestro de las mismas curvas también se puede si nosotros podemos ir jalando nuestra curvita ahí se va degradando el color ya depende de nuestros gustos depende de cómo querramos nuestra fotografía también lo podemos hacer por medio de color selectivo aquí nos aparecen los mismos colores que van allá que estaban en cámara ro vamos a ir a negro y lo podemos degradar o ponerlo un poquito más fuerte igual de esta color podemos venir y matarnos el blanco y negro que creamos y hacerlo y las confesiones de los emergentes se dan dice alejandro sandoval que ha disparado en jpg que te reíes yo creo que todos tenemos que disparar en jpg hay un par que usan que usan solo lightroom dani lópez y mario hernández y dice que no pues ya les está gustando el cámara ro pues no lo conocían igual que yo yo no sabía por eso estoy aquí bueno bueno este como les decía igual seguir degradando colores es bien sencillo lo podemos hacer por medio de acá o por medio de nuestra curva entonces no es algo de de otro mundo depende de cómo nosotros veamos jugando no se mira la foto no sé por qué pero ahorita no se está desplegando la foto no se mira no ahorita 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 no se mira la foto ahorita ya ahorita ya bueno igual si no se mira me avisas bueno aquí tenemos que teníamos en la misma de cámara como les digo prácticamente podemos trabajar lo mismo en photoshop que allá y lo podemos poner un poquito más verde un poquito más magenta no se sigue viendo la imagen fíjate mario qué es lo que estará pasando no sé vamos a ver sí la tienes seleccionada tú sí la ves ¿verdad? sí pero cuánto tiempo se quedó así ahorita sigue sin verse a ver ahora se puso negra la pantalla saludos a los emergentes que están todos en línea ya se está viendo ahí no todavía no ¿cómo ven muchachos ustedes? no pues no yo desde acá sí la logro visualizar ¿ustedes la ven? yo no la miro a ver corríjanme si yo soy la única que no la mira a ver qué dicen solo se ve el fondo del PS sí pues todos no se ve sí suerte no se vio nunca nada dice dice Nils cuando te metes a las herramientas se pierde el fondo se pierde la foto perdón oh qué raro ¿verdad? dice deja de retocar en la ventana y aparece la foto dice ya sé qué vamos a hacer ok con los terroristas dice Rodolfo Rodolfo saludos ok ¿ya se mira ahí? no Marito ahora entiende y se mira el PS fíjate bueno vamos a hacer algo un poquito extremo eso es que aquí se les va a multiplicar la pantalla pero yo creo que ahorita ya les tiene ya apareció ahí apareció dice que degradaste de plano demasiado el color y por eso se desapareció la foto pero ya apareció mucha bueno la vamos a hacer otra vez rápido no sé si lo vieron todo pero por medio del exposure los podemos venir y degradar colores o si nosotros la queremos la vamos como diría yo si la queremos en blanco y negro igual se puede degradar por medio de ya sea de el exposure o si lo que o lo podemos hacer por el color selectivo y darle y darle los tonos que nos puede gustar un poquito o también se puede realizar con las curvas como les había platicado antes pero no sé si lo vieron que tiene todas estas opciones para que nosotros también juguemos no solamente podemos venir bajar y subir también lo podemos hacer desde las orillas y es de ir jugando de ir jugando para saber que imagen queremos como queremos yo por bueno esta imagen la vamos a dejar en blanco y negro y la vamos a degradar ya no por medio de las curvas sino por el color selectivo le podemos dar un tonito como morado o más amarillo magenta órale no pues ahí al gusto del cliente ¿verdad? ahí es que ustedes puedan al gusto del cliente como dijiste bueno estas curvas si nos damos cuenta ahorita nos tiran todos los canales de colores porque los movimos pero vamos a regresar a la normalidad eliminando esta capa no lo puedo eliminar quería eliminar esta capa pero si no aquí ya le empezamos una vez desde cero estamos no sé si tienen alguna otra pregunta pueden preguntar cualquier cosa aprovechen muchas gracias preguntas saquen el cubo marito que nos está acabando ok saludos a Luis Luna Luis Alberto Luna Elliot Morales y José Carlos ya se apuntó con otro webinar dice así que muy pronto esperen noticias bueno entonces mucha que sale tacobel después dicen bueno muy bien marito esto era lo que les tenía prometido enseñarles un poquito del cámara que es lo más básico yo creo que todos tenemos que usar todo fotógrafo debería usarlo y es algo de lo que tenemos que saber y felicitaciones María Ventura dice eso María Hernández gracias tocario y bueno yo creo que si no tienen alguna otra pregunta puede ser de otra cosa si quieren o si quieren que regresemos a la otra imagen ok ahí los ojos no se les puede poner brillo Mario los ojos en esta foto creo que están torcidos y se nos ¿a qué opción te fuiste? ah la acercaste ok dan miedo pero si tal vez para el tipo de foto no no le podemos poner ese brillito ah ok no es necesario vamos al menos en esta no 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 es algo que podamos tomar o ponerle brillo y bueno besos te manda Juanpa Rosal dice ay mucha entonces no sé si hay una duda más a mí por lo personal me gusta mucho más trabajar a color que en blanco entonces ahorita me gusta más cómo quedó la foto casi que con el revelado Rob se hicieron cuenta ahorita no le toqué nada todas las otras capas las desactivé y que mira bonito dice Bish Balatán de Dechela que cómo le darías más detalle a esa foto tal vez el pelo más detalle se volvió a poner en negro más detalle a la foto sí no como que qué otro detalle le podríamos agregar lo que vos quisieras ¿verdad Mario? o sea yo diría tal vez el pelo los ojos tu boca pero igual lejos ¿verdad? los edificios pues están desenfogados ese es el chiste ¿verdad? hola Marito te nos fuiste ya no te escuchamos Mario ah ya te escuché se trabó se trabó la computadora yo creo que la computadora ya nos está pidiendo cambio ya ah ok ya se cansó ya es la computadora que con la que yo trabajo esta me la prestaron porque ah con razón ¿cómo? ah detalle agregar enfoque dice Nils pues enfoque o dodge and burn pero eso no se usa ¿verdad? el dodge and burn ¿qué es eso? es una técnica también para para venir y poderle poner un poquito más de claridad a la foto resaltar los claros y los oscuros se usa bastante en retrato o bueno se usa en retrato también yo la he usado en la foto que revelé de anteriormente donde estaba la municipalidad ahí también usé esa técnica yo creo que se puede usar en cualquier tipo de fotografía y es algo de lo que te había platicado me gustaría a mí dar como bueno estoy en planes ya ya solo tenemos que ver lugares fechas y cosas así porque me gustaría dar talleres de fotografía de photoshop pero tal vez no básico como este sino un poquito más avanzado o tal vez intermedio donde se podría tocar un poquito más esos temas y explicarlos con más tiempo con un tipo de fotografía adecuado para que para que el ojo también se vaya entrenando y vayan viendo como el antes y el después lo importante es practicar practicar y practicar y practicar verdad también entonces esto era para que se picaran muchas pero vamos a seguir con los webinars ¿les gustó? sí ¿verdad? buena onda dice Willis Balatán te manda saludos y muchas gracias Rosana Papa José Carlos en fin toda la banda de emergentes sí yo creo que el siguiente sería José Carlos para para seguir con los webinars sería bueno no sé si ya me miran o no sé ¿qué pasó? ya miramos tu pantalla esto otra vez se volvió a trabar bueno entonces nos vamos despidiendo ¿verdad Mario? sí mientras que esta compu se deja de destrabar sí yo creo que eso sería todo igual gracias a los que tuvieron tiempo de ver y aunque tuvimos un poquito de problemitas con eso pero ahí está no puede poner mi cámara ahorita no sé por qué para despedirme de todos pero ya saben igual cualquier cosa me pueden mandar inbox o me pueden preguntar que ahí les puedo responder muchas gracias Mario Ventura por compartirnos y tenernos paciencia nos divertimos un montón y pues vamos a esperar también tus otros cursos intensivos ahí nos avisas para ahí echarte la promoción ¿verdad? yo creo que vamos a estar en si no estoy mal tal vez en Cobán y Sheila me gustaría bastante también para iniciar esto y hoy aquí en la capital pero sí vamos a tratar de formar un taller un poquito bueno bastante bonito para que todos puedan llegar pero sí vamos a esperar un poquito por ahí les voy a mandar like ok muchas gracias Mario un abrazote para vos muchas gracias por todo y pues bueno vamos a hacer otro webinar muy pronto con José Carlos Gómez así que no se lo pierdan muchas gracias también a fotógrafos emergentes por el apoyo un abrazo ahí está un beso pues bye hasta la próxima feliz noche adiós feliz noche chau